Sí. ¿Vos sabés qué? Yo nunca te dije una cosa. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? Dale, Flor. Yo ya te había visto ese día tirando piedritas. Ajá. ¿Y te gustó verme? Sí, me gustó. ¿Sí? Ajá. No sabés lo nerviosa que estaba cuando fui al bar. Temblaba. Se notaba. Ay, no. ¿En serio se notaba mucho? Sí, sí, sí. Sí. Y te voy a decir que yo también estaba un poco nerviosa. No, vos no. Sí, no, no, de verdad, de verdad, sí. Yo no quería que pareciera un levante. ¿Y no era? Era. Ah. Era. Era, sí, al principio era un levante. ¿Y después? También. Ah. Flor, ¿qué querés también? Mirá, vos te mirás al espejo. ¿Qué? No te das cuenta el pedazo de bombón que sos. No te das cuenta la mujer que sos. Qué mentiroso. No te das cuenta que sos un ángel. Qué mentiroso. Sos demasiado linda. No te das cuenta que cada hombre que te vea va a querer tener algo con vos siempre. Vos todavía estás de levante, ¿no? Sí. Sí. Ah. Sí, voy a estar de levante con vos cada día por el resto de mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque me encanta seducirte. Y te voy a seducir cada día. Ay, yo te voy a dar motivos todos los días de mi vida. Siempre. Me gustas mucho. Nada más. Me gustas mucho, mucho. Flora. ¿Qué? ¿Y si te digo que te quiero? Sí. 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 Sí.